¿El nombre es tuyo? Mercedes Vidor Mercedes, cuénteme la aparición de Roberto Vidor Tenemos que darle primero gracias a Dios porque el Señor hace milagro después a usted Gutiérrez y a nuestro camarógrafo Manuel que estuvo presente en todos los momentos gracias a Dios y a las oraciones que lees en toda la comunidad y todos nuestros seguidores hicieron ¿La salud de cómo ha hecho estado? Está bien deteriorado, deshidratado llegó con los pies, todo empollado lo tiene todo empollado, está bien deshidratado ¿Dónde fue que apareció? En un destacamento en La Vega, nos llamaron de La Vega Bueno, yo brinco en una pata Nosotros en la comunidad estamos muy felices porque Roberto haya aparecido con vida primero le damos la gracia al Señor después se la damos a José Gutiérrez que se paró como un caballo y a Manuel que hizo este caso como suyo Roberto venía de la capital a pie de la Plaza de la Bandera donde la FUPU tenía la fuerza del pueblo tenía su reunión parece que era un hospital psiquiátrico que ellos querían montar nosotros ahora que queremos la ayuda de ellos que nos lo lleven a un centro médico privado ¿El nombre sí yo? Lourdes Recaret el presidente de la Junta de Vecinos Juventud hacia adelante Muchas gracias ¡Roberto apareció! ¡Roberto apareció! ¡Roberto apareció!